Hola, hola, ¿cómo están mis estrellitas? ¿Cómo se encuentran el día de hoy? Miren, bienvenidos a su canal Angie en Brandon Kitchen. Miren mis estrellitas, este video que les estoy haciendo es solamente mis estrellitas para mostrarles que acabo de ir a un lugar y encontré unos listones muy, muy bonitos. Estos listones yo los compré especialmente para estos videos de YouTube que estoy haciendo mis estrellitas y les quiero enseñar la variedad de diseños que compré. Miren, compré este que es como si fuera el diseño de una dona como el chocolate así cayendo. Miren, compré esta de Louis Vuitton también. Vamos a estar haciendo próximamente un pastel y lo vamos a estar decorando con este listón. Miren, es listón. Ustedes pueden ir a comprarlo donde vean que venden cosas como hilos, agujas. Miren, este de Chanel la verdad está muy bonito. Me encantó para el día de las madres. Me voy a tomar el tiempo para hacer un pastel para el día de las madres, ya que faltan tres días. Entonces me voy a poner en práctica y vamos a estar haciendo un pastel o gelatina de Chanel. Miren qué bonito diseño. También compré otra de Gucci. Aquí está, miren. También este vamos a estar haciendo un pastel o una gelatina a ver qué ideas nos damos. Aquí está otro de un perfume de la marca Coach. Bolsas, lentes y todo. Miren qué bonito. Miren, también encontré este morado. Qué bonito está, miren. Este es un morado muy bonito. Bueno, les voy a enseñar cómo le vamos a estar haciendo nada más para que se den una idea y vean ustedes cómo vamos a estar trabajando esos listones. Pues miren, vamos a hacer de cuenta que este es nuestro pastel. Entonces lo que vamos a hacer es que vamos a poner nuestro listón. Miren, es solamente obvio. Este pastel, este molde es un molde chico, ¿verdad? Pero solamente quiero que vean ustedes cómo vamos a estar trabajando en estos listones. Miren qué bonito se ve. Y estos también se pueden usar en gelatina. Pero tengo pensado hacer algo para el Día de las Madres también con este, con este morado y puedo hacerle un chantilly color íbori o cremita. O por ahí también ya tengo un video de Frida Kahlo. Miren este qué bonito está. Tengo un pastel de Frida Kahlo. Sí, no lo grabé cuando lo estaba haciendo. Solamente publiqué que lo hice en TikTok. Y yo quiero que vean esta qué bonita, miren. Estaremos haciendo próximamente también una gelatina de la sirenita. Miren, de Ariel. Aquí está. Este es un listón más delgado. También de las muñecas estas. L-O-L. L-O-L. Algo así. L-I-O-L. No sé cómo se llaman esas niñas. Pero miren, estaré haciendo también el video de estas niñas, de estas muñequitas. Y algo de París también, miren. Aquí tenemos algo de París. Y les quiero enseñar también que compré. Miren, también compré estos que son de resina. Como si fuera plástico, miren. Entonces, compré unos cuantos. La mochita ya no tenía más. Miren, encontré unas Frida Kahlo también muy chiquitas. Aquí lo que podemos hacer para, si vamos a hacer cupcakes o vamos a hacer un pastel y queremos ponerle este, solamente agarramos un palillo. Le ponemos un poco de silicón aquí y ponemos nuestro topper así de Frida Kahlo o de lo que vayamos a estar haciendo. Agarré también unos de Chanel. Miren, por aquí pueden ver. Chanel. Agarré uno de las donas para el pastel que vamos a estar haciendo próximamente. Uno de la marca Coach. De las bolsas. Chanel igual. Otra vez Coach. Frida Kahlo. Pues miren, mis estrellitas, la verdad. Vayan a buscar a donde venden todo lo que es listones, hilos, agujas, todo eso. Y pregunten por estos listones. Sé que van a encontrar mis estrellitas porque yo lo encontré en un lugar así donde venden todo esto de listones. Entonces este video es muy cortito, pero solamente quería mostrarles para que ustedes vean y empiecen a buscar sus listones con tiempo. Bueno, mis estrellitas, les quiero dar las gracias por ver este video. Y no se olviden, sigan suscribiéndose, compartiendo, siganle dando like, sigan mandándome mensajitos. Varia gente me ha estado mandando mensajes. En cuanto tenga tiempo, yo les respondo. No se olviden de su canal Angie en Brandon Kitchen. Les mando un abrazo. Que Dios me los bendiga. Y nos vemos en el próximo video, mis estrellitas. Adiós.